A escasos días para el arranque del torneo Guardianes 2020, Cruz Azul podría quedarse sin su mejor artillero. Hablamos de Jonathan Rodríguez, quien podría abandonar a los cementeros en los próximos días. En ese sentido, fuentes cercanas al club cementero informaron a diversos medios que la directiva cruzazulina que encabeza Jaime Ordiales están esperando una oferta más que formal de un equipo de Europa para vender al cabecita. Aunque no se precisa de qué equipo se trata, el periodista Carlos Córdoba destapó el nombre de ese equipo. Lo que sí es un hecho es que el PCB de la Eri Divis está fuera de toda jugada, así que de acuerdo a este periodista, el equipo que está detrás de esa oferta es el Cagliari de la Serie A de Italia, equipo que se mantiene atento a las actuaciones del goleador uruguayo. El club italiano solo espera vender a Gio Simeone por una cantidad de 20 millones de euros, venta que le generaría los fondos para ofertar por el cabecita y poner sobre la mesa más de 10 millones de euros. Aunque el seleccionado uruguayo desea una revancha en el viejo continente y exista una posible oferta, esto no quiere decir que ya tenga las maletas hechas, pues está comprometido con el cuadro azul y faltaría esperar si avanzan tales negociaciones o se quedan solo en la intención. ¿Aficionado celeste? Coméntanos, ¿tú qué piensas? Recuerda que puedes suscribirte y activar esa campanita para unirte a este canal, no olvides dejarnos tu like y lo más importante tu opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!